Alabanza Pero nada, que sea él que nos comience a explicar sobre todo de este ministerio tan importante que él lleva por todo el mundo. Así que bienvenido Jimmy al programa Alabanza TV. Muchos hermanos están en sintonía para que nos explique sobre todo aquí en República Dominicana desde su llegada y en el mundo lo que usted hace. Bueno, es un proyecto de congregación de San Miguel Arcángel que muy bien acude a las necesidades en República Dominicana. Proyecto que Monseñor Flores Santana, al subispo de Santiago, mucho deseaba, se dedicaba a todas estas cosas referentes al maligno y lo siguió Monseñor de la Rosa. Él, por igual que Monseñor Flores, querían para que nacera un santuario, lugar de formación, lo que en día de hoy hemos anunciado y recogió renovación carismática. Y nosotros, Miguelitas, como tenemos a Patrono San Miguel, también nos involucramos de eso. Tenemos un proyecto que se llama Peregrinación de San Miguel Arcángel que comenzó en Polonia y desde el año 2013 ya visitó más que mil parroquias. La República Dominicana tiene 600 y pico parroquias, entonces podemos imaginar, hay un equipo que camina cada tres días como gitanos de parroquia a parroquia. Y también aquí comenzamos desde el año 2014. El proyecto consiste en dar o depurar imagen de San Miguel y decir que existe un demonio, existen espíritus, existen ángeles, porque el mundo en día de hoy no cree en eso. Y todo eso hace que llegando a las parroquias hacemos saber a la gente que San Miguel, después de Madre María, es muy importante, santo de la iglesia, patrono de los exorcistas. Y en este segundo congreso nos va a acompañar con su gracia, con su presencia espiritual y nos ayudará a comprender el misterio de la fe. Así que nada, mándele un saludo sobre todo a esas personas que están en sintonía ahora mismo en su programa Alabanza TV y lo importante que es San Miguel en su vida. Yo creo que San Miguel y todos los ángeles tienen importancia en la vida de cada ser humano. Tenemos ángeles de la guarda, ellos nos protegen de noche y de día, es nuestra dulce compañía. Pues es importante saber de ellos cómo podemos obtener su ayuda, que es a través de la oración. Y sobre todo conocer a San Miguel, que no es algo del demonio, como muchos por creencia popular entendemos, sino es un santo poderoso que nos defiende del maligno, que desde el cielo lucha en contra del mal y nos protege de las tentaciones. Pues le deseo a todos para que este encuentro sobre todo y todo lo que se habla referente a San Miguel y a toda esta vida espiritual, también maligna, nos ayuda a que seamos más hombres de Dios entregados, porque defensa, antídoto en contra del mal, es la vida de la gracia de Dios, como lo fue la alta gracia. De verdad que muchísimas gracias al padre Jimmy, nosotros desde la Casa de la Renovación Carismática Católica aquí en República Dominicana, le decimos que continúen con la sintonía de su programa Alabanza TV.